Las noticias más importantes de este 11 de noviembre a continuación en Noticiero LPG. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este jueves la extensión del Estatus de Protección Temporal, TPS, por sus siglas en inglés, para El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal hasta el 30 de junio de 2024. De acuerdo con la información oficial, durante el periodo de designación de TPS, los beneficiarios del programa son elegibles para permanecer en los Estados Unidos, no pueden ser expulsados y están autorizados a trabajar siempre que continúen teniendo el estatus. Pueden solicitar y recibir EAD como prueba de autorización de empleo. El TPS fue aprobado para los salvadoreños luego de los terremotos que en 2001 asolaron al país. Desde entonces ha tenido varias prórrogas, hasta que en 2017 el presidente Donald Trump decidió dar por finalizado el programa mediante una orden ejecutiva. Sin embargo, una demanda interpuesta por Crista Ramos, joven estadounidense de madre salvadoreña, beneficiaria del TPS, detuvo la cancelación del programa mientras la Corte emite un veredicto. En ese sentido también se encontró responsable penalmente el señor Hugo Ernesto Osorio Chávez por el delito de violación menor e incapaz agravada. En ese sentido también es encontrado responsable penalmente y se le condenó a 18 años de prisión. Esa fue la condena que recibió Hugo Osorio por el delito de violación en menor e incapaz agravada, la cual se sumarán a la pena de 70 años que ya recibió por un doble feminicidio relacionado a las fosas clandestinas encontradas en su casa en mayo de 2021. El ex policía salió a la luz pública cuando a la noche del viernes 7 de mayo, Cristina Palomo gritó para pedir ayuda porque estaba a punto de ser asesinada por él. Al llegar a la escena, la PNC encontró los cadáveres de Cristina y su madre, pero además encontraron una fosa con varios cadáveres. Sin embargo, Osorio tenía vigente una orden de captura desde el 22 de diciembre de 2020 por una acusación de violación y la policía no lo había capturado. Junto a Osorio, también fue condenado Douglas Antonio Hernández Recinos, quien según la Fiscalía fue el primero en abusar de la menor y luego la llevó a la casa de Osorio para repetir el delito. Él recibió una pena de 36 años. La Fiscalía General de la República informó que este viernes 11 de noviembre culminó la etapa de juicio contra Joel Valle y Francisco Boanerges Valle, acusados del feminicidio de Flor García. El fallo del caso se dará al 28 de este mismo mes. También se ha contado con prueba digital o prueba pericial que ha sido muy valiosa respecto a la huella digital que han dejado los diferentes dispositivos utilizados por los procesados durante el cometimiento del hecho delictivo y pues se tiene también prueba documental que ha sido muy valiosa en el descubrimiento de los procesados. Flor García fue reportada como desaparecida por sus familiares el 15 de marzo de 2021, cuando su esposo aseguró que ella salió de Cojutepeque hacia San Salvador para realizar una diligencia y no volvió. Después de eso y con base en las investigaciones realizadas, la Fiscalía acusó a Joel Valle, esposo de Flor, de matarla y luego ocultar su cuerpo. Además, las autoridades acusaron a su primo, Francisco Boanerges Valle, de encubrimiento. El titular del Ministerio de Salud, Francisco Alaví, advirtió que el incremento de casos de COVID-19 podría generar también un alza en las hospitalizaciones, aunque aseguró que por el momento los ingresos de la enfermedad en el Hospital Nacional de El Salvador no superan el centenar. Según el último Boletín de Salud, publicado el jueves entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre, es decir, la semana pasada, se confirmaron 411 nuevos casos de COVID-19, casi el triple que los 145 pacientes confirmados en el periodo inmediato anterior, es decir, del 23 al 29 de octubre. Aunque los casos han aumentado y el Minsal no descarta un incremento en las hospitalizaciones, Alaví afirmó que la mortalidad de la enfermedad ha disminuido y reiteró que octubre fue el menos letal de la pandemia, con una sola muerte confirmada. Además, recomendó proteger a las poblaciones vulnerables como adultos mayores, niñez y personas embarazadas y reforzar las medidas de bioseguridad. Gracias por haberse informado con nosotros y les esperamos la próxima semana.